Y llegó el año 10 y Ahora baila los secretarios De famosos cosas con Adiós Allá lo vemos en su aniversario Se fue con nosotros Esta es mi historia No cesa Atenta, atenta Arriba de los barrios ¡Órale! Porque unos vienen a bailar Pero nosotros nos venimos a reposar ¡Abozón! ¡Abozón! Nunca te vamos a bailar Es Andrés Catorce Machos de sus chichas, chame bobo Y a manita abandoni Allá no le pasa en su puzle ¡Bam, bam, 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 bam! ¡Abozón! 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 Mal, 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 mal. ¡Abozón! Es homofencia Ma para la farmacia El « dalam guyacho diversalio» que lo saludo de mi vieja Hola guatro Por aquello en las coclastas Echen a bailar Porque nos anorra la mano mas paltita Por Sch empacta a la rusa no 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 Llevo a vosotros al gancho Haba mis saludos, mamón, yo te cuido Hombre de la verdad, gracias Y radicación del gamacho En cuanto a su paz, fuerte marcha En cuanto a la cachis, vamos a pasar Vamos a ser la balaza Para mis compas, para dulce de sin carne Llevo a vosotros al gancho Para ustedes, mamón, salzo Échale el sol y échale uno, licenciado Es el poble Y vamos a ver al famoso Eso dije chusto Y con más necesidad de mes ven Hoy con el ritmo de los barrios que ven Haba mis saludos, mamón, yo te cuido Haba mis saludos, mamón, yo te cuido Todas las malditas, más sorteros Y cada uno El famoso Tapa, más chantero O la Betuso 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 Se fue con nosotros O la Betuso Panadería, señor Andalabamos palabroscas Andalabamos las bolillas, manzateras Y manzateras o mozazo ¿Cómo se luce? Dice yo Que bonito te tomó los dulces Y no te saluda, señor Y no te saluda, señor Todo lo más ronuz, pocheye Todo lo más ronuz, pocheye Todo lo más ronuz, pocheye Que bonito saludo, ¿eh? Pan, 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 pan Ese Mario Pace, anda, acero, nunca, chabal Ese Ray, sartó el chocolate, esa tronco sin pasía El Boba y el Yerdy Pan, 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 pan Para mi compadre Mi compadre, el menú Ramírez El mazo de oro Que esta noche, pequeña chiquita Se olvida la mano y coqueta Y ahora se acompaña toda la patota Toda la patota